Bueno, cuando me contaron que más de 300 personas menores habían participado en la elaboración de esta ley, la verdad es que me pareció todo un reto. Supongo que no ha sido sencillo, pero sobre todo un hito más que relevante. Primero, porque estoy segura de que esta ley va a ser mucho mejor, gracias a vuestra participación. Y segundo, porque entiendo que ha sido bastante difícil tener que organizar todo este proceso, pero deciros que estamos contentos porque todo ha salido muy, muy bien. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no?, que una ley que afecta a la infancia, a los niños, a las niñas, directamente a los menores, pues se haga con vosotros y con vosotras, se haga con ellos y ellas. Pero es verdad que a veces no siempre lo que parece de sentido común es lo que se hace. Por eso, bueno, pues yo lo que quería era daros las gracias tanto a los equipos de derechos sociales como, bueno, pues de participación ciudadana y de educación por creer en que esta era la mejor manera de hacer las cosas. Y también, bueno, pues a todos los chicos y todas las chicas que habéis participado, que habéis dedicado vuestro tiempo, vuestra reflexión a este trabajo, pues como digo, muchas gracias también por vuestro trabajo. A mí me parece precioso lo que habéis aportado. Y a los adultos, pues también nos tiene que hacer pensar, ¿no?, y actuar en consecuencia. Porque nos habéis recordado la importancia de determinadas cosas que a lo mejor nosotros como mayores quizás no le damos esa importancia, que realmente sí que la tienen, que es, pues las relaciones de amistad, las relaciones familiares y, por supuesto, bueno, que haya esos espacios para la participación en familia, que queréis ser oídos y, por supuesto, escuchados y que nos tenemos que comunicar, pues de una manera más respetuosa con vosotros y con vosotras, ¿no?, que os preocupa la soledad, que os preocupa el medioambiente y que queréis que vayamos más en bicicleta, y eso también estoy de acuerdo. Esas son las cosas que nos habéis transmitido.